Ataca Gimnasia Latina hacia adelante, pivotea, rebota mal Ibáñez, el balón le queda para Boca, sacó rápido Betancourt, viene para Pablo Pérez, cruza la mitad de la cancha, sí señor, la raza que parte del campo en dos lo ve a Tebe, sobre la espalda le pica a Chino Perú, se prefiere cambiarla para el colombiano Fabra, la deja picar pecho y en cara va el lateral de la selección Colombia, ahora viene para Cristian Pavón, Pavón con la pelota, juega al medio, con alguna dificultad la paró Tebe, no fue mano, escapó entre dos, gran acción tocó Benedetto, gol de Pablo Pérez, tiró... Gol, tapó el arquero, rebote Tebe, Benedetto, gol, gol de Boca, gol de Boca, los 31 minutos Benedetto, todo Gimnasia le reclama una mano de Tebe, que tuvo que tocar la pelota con la mano, uno se pregunta, dio la sensación que sí, Palinho hizo jugar y Tebe empezó la jugada con la que Boca termina en el gol, la abrieron bien para la llegada libre de Pablo Pérez, pero inconsciente o consciente, los jugadores de Gimnasia se quedaron enganchados con esa mano de Tebe, pateó Pablo Pérez, hubo un rebote, no pudo Tebe, y después le quedó a Benedetto, el goleador, el que le dieron nuevamente la chance, marca el gol de Boca a los 31, que ya tenemos 32, y no afloja la queja, el reclamo de los jugadores de Gimnasia, hay que estar atentos a esa jugada de Tebe, si la paró o no con la mano, gana Boca 1 a 0. Fue rara la jugada por donde se la mire, a primera instancia no vi la mano, pero todo Gimnasia la pidió, se quedó parado el equipo tripero, jugaron rápido para Benedetto, siguió la jugada Tebe, lo habilitó a Pérez, que se metió solo al área, definió muy mal Pérez, pero dio un flojo rebote, el arquero Alexis Martín Arias, y en el rebote la empujó, le rompió el arco Benedetto, para el 1 a 0 del Genese, habrá que ver qué pasa, si hubo o no mano, yo en primera instancia no la vi, y además creo que Gimnasia se quedó con 10. En el entrevero se fue Carrera, expulsado Gonzalo. ¿Informa al ubicante Zanma? Sí, correcto, Diego, en el entrevero se fue expulsado, mucho enojo en Gustavo Alfaro, mucho enojo en la tribuna de Gimnasia, se quedó protestándole fuertemente Carrera. Vamos a ver cómo se acomoda ahora Gimnasia, pierde un a 0, el gol de Benedetto, expulsado Raviro Carrera, el mejor, de todas maneras viene Boca para el segundo, lo tiene Tebe, tocó para Benedetto, grite el hoincha de Boca, Benedetto... ¡Gol! 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 De Boca lo hizo Benedetto, el gol de Benedetto, traspase de Carlos Tebe todavía, anda Gimnasia, discutiéndole al viento y al árbitro la jugada del primer gol, está absolutamente desconcertado, desconcentrado, jugó Boca, lo aguantó muy bien Benedetto, pase de Tebe, para que Benedetto resuelva con suficiencia, ojos bien abiertos, cara externa del botín derecho para inflar la red, con una enorme sobriedad y eficacia, Benedetto para poner el segundo gol de Boca, es el momento de Benedetto en la noche, 2 para Boca, 0 para Gimnasia, empieza a dominar la noche y el resultado como para llevarse una alegría a la Boca, lo hizo Benedetto, 2 de Benedetto, 2 de Boca, 0 para Gimnasia. Y en un abrir y cerrar de ojos, Boca se encuentra de la nada, 2 goles arriba, el rival juega con 1 menos, un rival desconcertado que le va a protestar de aquí al final del partido todo a baliño, 2 buenas definiciones de Benedetto, apareció Tebe, apareció Boca y ahora lo gana bien. La pelota la tira de Boca, empieza a manejar, ya maneja claramente el ritmo del partido, gran acción de Betancourt para Tebe, va como 8, tocó para Pavón, esfuerzo en el pase, pero el pase llegó al fin para Betancourt, este la cambia de primera para Fanfabra, se adelanta al lateral, toca al medio para Pavón, le va a dar al arco Pavón, sacó... ¡Qué pedazo de remate, gol! ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Boca, Pavón! Mirá si fue un golazo que Tebe, antes de acercarse para el abrazo, aplaudía la acción de Pavón, lo aplaude el 10, le tira la alfombra roja, una movida de Boca, por de derecha a izquierda, jugaron para Fabra, lo dieron a Pavón, no tenía marca, le dieron ese espacio, el remate formidable, una delicadeza, voló el remate de pierna derecha, se incrustó contra el caño zurdo de Martín Arias, una definición estupenda, precisa, con potencia, un golazo, de esos inolvidables, los inolvidables de la noche, será de Pavón, definitivamente, 43 ahora, el gol fue a los 42, Boca le gana, gimnasia 3 a 0. Golazo de Boca, terrible sablazo de Pavón, desde unos 25 metros aproximadamente, muy lejos de la estirada de Arias, 3 a 0 para el Genese, a este partido parece sobrarle un tiempo. ¡Gracias!